La opositora Sofía Gadea agrega que para construir liderazgos juveniles se necesita coordinación para poder encontrar una verdadera democracia. Al mantener una organización activa en los diferentes municipios, departamentos, distritos, con una coordinación activa también de lo que es la capacitación en formación política. Recuerden que los liderazgos se forman con largo plazo, de igual manera también hay liderazgos que nacen, hay liderazgos que se construyen, hay liderazgos que han venido naciendo a partir también del 2018. Recordar que a raíz de la crisis sociopolítica que atraece el país, de la rebelión cívica que han sido parte de los jóvenes nicaragüenses, mucha de la parte de la juventud nicaragüense que salió el 18 de abril también surgieron liderazgos. Entonces esos liderazgos emergentes que hay a nivel nacional son a base de ese espíritu que siempre clama lo que es la libertad, la igualdad y justicia y se forman en trayectoria, se forman a través de la capacitación, a través de la organización, de la comunicación y sobre todo poniéndose de acuerdo diferentes opiniones para poder tener y lograr el objetivo como es tener el rol de mantener una juventud activa en política o una juventud activa socialmente. Gadea afirma que los jóvenes deben de ser parte de esa construcción sobre todo porque se avecina un año electoral. Los jóvenes hemos estado haciendo partícipes de esa construcción nueva que queremos en Nicaragua. Le invito a los jóvenes que seamos parte en sus diferentes organizaciones políticas, en sus diferentes organizaciones sociales a ser parte de esa construcción, de ese tendido electoral. Recordemos que se nos viene un año electoral como es el año 2021 y donde los jóvenes vamos a ser parte en la defensa del voto, parte también de esas juntas receptoras de votos, parte de esos centros de votaciones, parte de capacitación y parte también de ir a depositar ese voto. Entonces los jóvenes debemos de vernos inmersos, recuerden que para poder tomar decisiones debemos de participar y hago ese llamado, que todos participemos porque si no participamos no hay espacio. Si no los exigimos tampoco hay espacio y se necesitan que esos liderazgos se fortalezcan en búsqueda de esos liderazgos fuertes para que los jóvenes tengamos quienes puedan alzar la voz por toda esa juventud nicaragüense. Sé que hay algunos que aún viendo que hay esta gran necesidad de liderazgo aún todavía siguen apartados y aún siguen sin una opción. Noticias 12, Darlen Tellez.